Recientemente, líderes comunales del corregimiento de Buenavista denunciaron altos índices de inseguridad en la vía de acceso, situación que los preocupa de sobremanera, pues la mayoría de los moradores debe transitar obligatoriamente por esta carretera para realizar sus labores diarias. Con arma en mano y movilizándose en sus motocicletas, los vándalos no desaprovechan oportunidad para hacer de las suyas y afectar el patrimonio económico de los ciudadanos de bien. Esta situación fue puesta a conocimiento de la Policía Nacional, quien manifestó que, lamentablemente, no se han recepcionado denuncias de estos casos. Acérquense, denuncie, nos ayudan a identificarlos y nosotros iniciamos inmediatamente los procesos investigativos que permitan dar con la captura a estas personas. Los hechos de inseguridad también se vienen registrando en el casco urbano de Ocaña y el hecho más reciente ocurrió en el sector de Elubito, donde ladrones despojaron de sus pertenencias a una mujer. Frente a los hurtos que se presentan, lo importante, estimados ciudadanos, es que denuncien, porque muchas veces nosotros podemos ubicar a las personas que están cometiendo esos hurtos, los ubicamos con posterioridad, a veces, a veces en flagrancia, como lo hemos hecho ya en varias ocasiones, capturamos a las personas, inmediatamente están cometiendo el hecho y también los ubicamos después de que estos hechos han sido cometidos. Pero aquí es importante contar con las denuncias, con las entrevistas que ustedes dan como víctimas para poderlos judicializar. Lamentablemente, los delincuentes sobre ruedas hacen de las suyas en las calles de Ocaña y los afectados solicitan requisas constantes para castigar a los responsables.